¡Vamos! 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 ¡Qué guay! Hay que visitarnos. Vamos a ver qué pone. ¡Hala! ¡Qué grande! Y... ¿Qué podemos aprender aquí? Yo quiero tocarte la canción de los Simpsons con un instrumento. A ver... ¡Mira! Hay una puerta. Vamos a ver qué pone. Gran y media. ¿Qué es eso? ¡Eso ya me lo sé yo! Significa que si no eres de mi grande ni muy pequeña, ¡puedes entrar! ¿Y nosotras qué somos? Pues nosotras tenemos... ¡La Edad Media! Pues entramos. Hola, hijas mías. Habéis entrado en la puerta mágica de la música de la Edad Media. Se llama así la música que se creó desde el año 476 hasta el siglo XV. Uno de los cantos más importantes de esta época era el canto gregoriano. Y era una forma de rezar cantando. Mis amigos, mis amigos, los monjes, hicieron muchas, muchísimas canciones para rezar cantando. ¿Pero cómo rezabais cantando? ¡Eso es imposible! No, eso es muy posible, niña. Ya lo vas a ver en un momento. Después, también había música profana, que era la música con textos que no son religiosos. Y que se hacía sobre todo en las cortes, los palacios y las plazas, para cantar al amor y contar fantásticas aventuras de caballeros. Mucho más adelante, vinieron otros instrumentos, como la citola, la zanfoña, el laud, la bandurria, la chirimía y otros muchos más. Pero... Oléis muy raro, como a jabón. Es que en mi época solo nos bañábamos el día de nuestro cumpleaños. Tener mucho cuidado con el tritono, que es cosa del diablo. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? Puedes cerrar la boca, ¿eh? Pero a ver, ¿qué instrumentos serán esos? ¿La campana? ¡Jo, chica! El instrumento no era la voz, es un instrumento perfecto que todos y todos lo llevamos dentro. Mira, otra puerta. Es verdad, vamos a ver qué puerta. Renacimiento. ¿Qué raíz de renacimiento? Ya sé, una puerta para bebés. ¿Pero cómo va a ser una puerta para los bebés si los bebés no pueden aprender música? Pues sí, porque un día mamá dijo que a los bebés hay que cantarles desde que están en la tripa y que yo los oía. Venga, abramos la puerta. Habéis abierto la puerta mágica del renacimiento. Esta es la música que se hizo en los siglos XV y XVI. En esta época surgió la polifonía, que es la música que se hace para varias voces y por primera vez había compositores y compositoras individuales. La música del renacimiento es capaz de expresar las más profundas emociones de las personas, sobre todo si tienen texto. Algunas obras de arte fueron censuradas porque mostraban desnudos. En esta época utilizábamos la tiorba, la cítola, la viola da gamba y muchos instrumentos más. Nos gustaban mucho las danzas y uno de nuestros instrumentos favoritos es el laú. La música del renacimiento es el laú. La música del renacimiento es el laú. La música del renacimiento es el laú. ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Qué guay! Ya sé! ¿Pero qué instrumentos eran? Pues son instrumentos de cuerda pulsada... ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Pulsada como las pulsas del corazón! ¡Pum pum! ¿No? ¡No! ¡Pulsada en plan que se pulsa con los dedos, con las uñas o con una púa! ¡Ah! ¡Como el tío que tocaba con una púa! ¡Ya sé! ¿Pero qué instrumentos eran? ¡Pues guitarras y mandolinas! ¿Cuántos sabes tú de eso, eh? ¡Sí! ¡Es que mala un montón! ¡Mira! ¡Otra puerta! ¡Pone barroco! ¿Barroco? ¿Barroco? ¿Será algo de barro? ¡No! ¡Yo de barro nada! ¡Que no me quiero manchar! ¡Anda! ¡No seas piquismiquis! Habéis abierto la puerta mágica de la música del barroco. Soy Juan Sebastián Bach. Dicen por ahí que soy el músico más importante de todos los tiempos y el maestro del contrapunto. La música barroca nace en el 1600 con la ópera de mi amigo Monteverde y duró hasta mi muerte, en 1750. Mis locas ideas se aplicaron a todas las formas de arte. Me gustan los contrastes sonoros, los extremos en las voces y muchos, muchos adornos e improvisaciones. Algunos dicen que los barrocos somos algo retorcidos. En mi época, la música servía de propaganda para la iglesia, que era muy poderosa, y para los más importantes finolis, con sus conciertos privados en sus palacios y mansiones. En el barroco nace el lenguaje de la orquesta. Además, algunos de mis compañeros, como por ejemplo Telemann, Scarlatti, Parcel, Strossi, también eran importantes compositores barrocos. Y como yo, hacíamos de la música nuevas formas, con títulos como ópera, oratorio, cantata, concierto, sweep o sonata. A mi amigo Vivaldi le llamaban el cura rojo, porque se hizo cura y era pelirrojo. A mi amigo Vivaldi le llamaban el cura rojo, porque se hizo cura y era pelirrojo. ¡Gracias! Amén. 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 ¡Increíble! Y dicen que son raros. Pues claro, con tanto barro y encima los instrumentos de madura. Y también había pianos. Bueno, pianos no, pero me agarró que eran clavecines. Me ha gustado mucho esta canción. ¡No puede ser otra puerta! ¡Hala! ¡Clasicismo! ¡Que no es clasicismo! Abramos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi nombre es Johan Chrysostomo Wofart Theophilus Mozart. Amadeus para los amigos. Yo fui un niño prodigio. Y escribí mogollón de obras. En especial se me daba muy bien hacer las sinfónicas. El período del clasicismo va de 1750 a 1820. Por primera vez la música es para todos los públicos. Porque hasta ahora solamente era para Reyes y para la aristocracia. Nuestra música es transparente, clara, simétrica y con una tonalidad bien asentada. No como esos del barroco que eran unos exagerados. Buscamos la naturalidad. Nos encanta la melodía acompañada de instrumentos y el modo mayor. Porque es alegre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y porque es vital. La orquesta va creciendo y nos damos cuenta que trabajar en equipo es mucho mejor. Algunas de las obras que nosotros componemos son serenatas, nocturnos, divertimentos, tríos y cuartetos. Y mis colegas más famosos fueron Heide, Bocherini y Salieri. Que os he de confesar que no era tan malo como dicen. Cuando yo tenía 14 años, mi padre me llevó a un concierto. Y me gustó tanto, que cuando llegué a casa, lo escribí todo de memoria. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Yo también quiero hacer eso! Y yo, una tejiva. ¡Mira, otra puerta! ¡Un romanticismo! ¡Ah, romanticismo! Esa es la música de cuando gusta alguien. Como tú, que te gustas de... ¡De esa que era secreto! ¡Venga, abramos! ¡Habéis abierto la puerta mágica de la música del romanticismo! ¡Me presento! Soy Clara Pich Schumann y nací en el SID, Alemania, en 1819. El romanticismo es un movimiento cultural del siglo XIX y principios del XX. A los románticos nos gusta mucho expresar con la música nuestros sentimientos, la naturaleza y la vida. Nuestra creación es individual. Nos gusta la originalidad y la libertad de expresión. También nos gusta mucho sorprender con la armonía, con las tonalidades, los cromatismos, las improvisaciones y el virtuosismo. ¡Ja! El virtuosismo. Eso sí que le gustaba un mogollón. A mi amigo Frank Liss, que se pasaba un montón componiendo unas cosas súper difíciles. ¿Sabéis que Frank Liss fue el primer músico en tocar una obra en público de memoria? Pero yo fui la primera en ofrecer un concierto entero de memoria. A los románticos también nos gusta mucho la variedad y el colorido y por eso ampliamos la orquesta. Nuestro instrumento rey es el piano. Y además adoramos poner títulos a las obras que nos evoquen emociones, como Nocturno o Impronto, como los que componía mi amigo Chopin. ¿Os gustaría escucharle tocar una de sus obras? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues vaya, que listo! Si las otras llamas que eran... pintura. ¡Anda, ahora mostra! Esta es la puerta del siglo XXI. La música vuestra de todos y cada uno. Vosotras es la música cabeza y corazón. Matemáticas, científica y comunicación. Compartid la música, mola, mogollón. La música me flipa, la música me mola. Y así le hago la ola. La música me flipa, la música me mola. Y así le hago la ola. La música me flipa, la música me mola y así le hago la ola. La música me flipa, la música me mola y así le hago la ola. ¡Gracias, conservatorios! ¡Nos lo hemos pasado genial! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!